¿Tienes un nombre, Miss? Puedes llamarme Elizabeth. Este anciano invernal, que lo tenemos ya listo para utilizarlo, así que tenemos que volver para ir a lo del tranvía. Así que vamos a volver otra vez para atrás. A ver, ¿qué nos depara? Vamos. Aquí tiene que haber peña, pero lo estoy escuchando. Un momento. A ver si vuelvo a ver al peña. ¡Ah, chaval! Vamos, si te utiliza EVE, ¿eh? Tienes un montón, muchísimo. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vaya tiro! ¡Hasta la chola! ¡Ja! Bueno, mira, acaba de aparecer. Es un diario de estos aquí, ¿eh? Por eso me gusta registrarlo todo bien. Ahora os lo leeré. ¿Están viendo? ¿Están viendo? ¿Están viendo este anterior? ¿Están viendo el siguiente interés? ¿Están viendo este hijo? ¿Están viendo este disco? Vale, vamos a leerlo. Vale, Ray Larner, el 9 de septiembre de 1958. Vale, Raptor sobre hielo. El otro día me llamó Frank Fontaine a mí. A Ray Larner, dice que se avecinan problemas y están pasando plasmidos especiales a sus mejores chicos. Es un honor, pero chico, me han empezado a salir herpes por todos lados y me ha descolorido la piel. Como cuando alguien está a punto de perder una extremidad y no doy agasto con la ropa. Odio preguntarlo, pero ¿esto le está sucediendo a todo el mundo? Bueno, bueno. Es importante leerse todo esto porque hay guiños a los anteriores videos. Así que, volver a esclusar. Vamos. Tenemos que volver al tranvía. Por favor, que no haya ese bug que hubo en el otro episodio de la puerta. Parece que le ha pasado más de una gente por lo que está huyendo. Hostia, no tiene nada. Vamos, simples casos. Por favor, ábrete. No me trolees. Vale, 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 vale. ¿Se veis hielo? ¡Ay, va, tío! Falla aquí. ¡No, no, no! ¡Estamos agajados! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Qué bueno, tío! ¡Cómo mola el plasmido, eh! Es que nos deja pañitos. Increíble, me ha molado ahora. A ver, me da un momento. ¿Samurai? Hostia, qué guapo, tío. No me había fijado en eso. A ver. Un momentillo. Voy a explorar el asunto. Uf, tengo un poco... Un poco money. Eh... Vale. Me acuerdo que estaba lo del ascensor. Esto no tiene nada. Ah, no, 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 no. Hay que bajar pa' abajo. Hay que ir a registrar esto. Vale. Hay que bajar pa' abajo. ¡No, no, no, no! Uy, creí que me... Que me la... Me la piñeaba, eh. No puedo caer desde aquí. Me parece que... Que me he equivocado de raíz. ¿Qué es lo que estoy viendo? He vuelto al mismo sitio. Ah, vale, 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 vale. Vale. Me voy a meter... Ahora. Vale. Vale, no habrá nada por aquí nuevo. Bueno, voy a ir al ascensor. Vamos a ir directos al... Al... Al tranvía. Vale. Aquí. Vale, guay. ¿Eri? Ahí está. Guau, voy... Pero... Sin nada de emoción, tío. Vale, aquí está esto. Voy a ver... Ay... A ver, pues es lo mismo. Le doy tan rápido que... Que luego no sé ni lo que he cogido. A ver... Es que realmente ya no sé ni lo que he cogido. Pero bueno, da igual, da igual, da igual. Vale. Hay que ir por ahí adelante, ¿no? Pero... Espérate, porque me acuerdo que aquí había... Otro camino. Uh, qué lagazos. Cargando. Pasa muy a menudo esto. En los otros episodios también he pasado lo mismo, pero... Mira, no sé. Cargando, cargando. Vamos, compañero. Arranca. Vale. A ver... Esto es lo que yo quería investigar. Eh... Guay. Aquí tiene que haber algo muy interesante. No sé el qué, pero... Salabina. Uh, 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 uh. Lo que acaba de ver. A ver, pero me ha ganado una de munición, pero bueno. Coge, 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 coge. Uh. Es que me mata. Coge, coge, coge. Coge. Nice. ¡No tengo munición! Me cago. Es que lo tengo ni sales. Y la soledad le puedo dar. ¡Guau! Tengo que ir cuerpo a cuerpo. Como ven, no vas. ¡Coma! ¡Ostras, tú! ¡Uf! Madre mía, qué sufrimiento de irse en balas, eh. Pero bueno, no pasa nada. ¡No se da aquí, te miedo! ¡Oh! Voy a ver con qué más munición hay. No, pero... Ahora. Pero ya ves tú lo que dan. Cuatro balas. Así no hacemos nada. Vale. A ver, voy a investigar esto antes de ir al tranvía. Claro, es que aquí había este caminito. No me acuerdo. Y vamos. ¡Ah! ¡Sauber! Me va a venir bien. Amigo. Amigo. Amigo samurai. Investigando todo bien. Ah, mira lo que hay aquí, ¿ves? O sea, yo que habría algo de esto. ¡Uf! ¡Saludos! Yo creo que me voy a coger esta vez, eh. Sí. Que voy a escaso. Vale. No hay nada importante, eh. ¿Más? Ah, sí, sí, sí. Diario. ¿Dónde? Estaba detrás de la silla, creo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Vamos directamente a... Aquí. Dice... Hershel Ways. 27 de diciembre, 1958. Ubicación, Pred Porter. Ah, de donde estamos. Pensaste que todo el fiasco de la escultura de hielo te iba a rebotar. ¿Verdad, Ryan? Bueno, pues no estás hecho de goma. Tienes Circus of Values vendiendo tus artículos, dispositivos de seguridad, protegiendo tus propiedades. Te crees que te obedecen, pero no es así. Ya sé cómo volver las creaciones contra ti. Te prometo algo. Las balas de las ametralladoras no te van a rebotar. La sculpture fiasco va a... Bueno, estamos pisando el pavo. Se lo podía haber callado perfectamente, si quiero. Detener. Ahí está. Vale. Eh, 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 eh. Vamos a ir a tirar con el pavo. Oh. Gracias, oye. Ah, está el samurái. Es lo que... Es lo que me da. Vamos a ir. Ahí está. Dale, 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 samurái. Dale, te queda a poco. Es que me lo mata. Ya está, ya está, ya está. Vámonos de aquí. Voy a coger... Hostia, escopeta. Por cierto, el tema de las armas. Ah, ¿ves? No pasa como en el anterior, que solo puedes ir llevando dos, sino que te las puedes ir cambiando. Igual que pasaba con el Bioshock original. Hostia, perfecto. Entonces... Entonces... Oiga, qué bien. Espera, yo voy a... Voy a cogerme la pistola que tengo aquí en nuestra palilla. Recargo. Hostia, qué bien. Eso es lo que yo quería saber. Vale, pues perfecto, eh. Bebe. Anda. Qué curioso. Me ha molado eso. Vale. Ahora sí. Perfecto, ya lo cojo leve. Ah. Ah, vale. Vamos a seguir en busca de Sally. Pero vamos a... Beneficio por muerte. Los abatidos cuerpo a cuerpo te darán una pequeña cantidad de salud. Las ejecuciones cuerpo a cuerpo te darán una gran cantidad de salud. Mostrar comparación con la que yo tenía antes. Recuperación cuando usas un plasmido para matar a un enemigo. Es que cuerpo a cuerpo lo voy a utilizar mucho. Teniendo en cuenta que no tengo balas. Así que lo... Sí, me lo voy a equipar, creo. Lo voy a equipar. Esto me lo equipo. Y luego el... Este... Vale, este sí que ya estaba bien. Vale. Y el que tengo aquí, trampa mejorada. Las trampas de planeos son más potentes y cuestan menos EV. No se pueden hacer más daño y tienen posibilidad de no gastar una bala. Vale. Vale, ya está bien así. Vamos bien, vamos bien. Vale, munición. Aquí. Vamos a necesitar. Vale. Aquí atrás no hay nada. Este señor no tiene nada. Vamos a ver. Aquí adelante. Vale. Sigamos. Hay que subirse al tronvío. Vamos, Eric. Nos vamos. Salid de la zona. Ahora sí que sí. Guardando perfil. A ver. A ver. No hay algo sobre ti. No está bien. Sí. No te preocupes como el tipo de raptura. No incluso un poco. Si te dice que no tengo interés en joining el libro de la libro de Andrew Ryan, te dirías. No te preocupes. Solo un conjunto de fanáticos con un conjunto de libros diferente. Yo me empiezo. ¿Qué? Te preguntaste a mi cómo perdí a Sally. Yo me empiezo. Me llevaste a un lugar donde un niño no tiene negocio. Yo estaba ganando. En un lugar como ese. No te dejaste a un niño de tu lado. Pero tú te dejaste. Sí. Y aquí estamos. Pero la pregunta de un millón de dólares es... ¿Qué es ella de ti? Tengo un interés en reunirte con ella. ¿No es suficiente? Bueno, bueno, bueno. Sí que es verdad que es un misterio de Sally. Esa es la verdad que es un misterio de Sally. Esa es la verdad que es la verdad que es un misterio de Sally. No puedo solo imaginar lo que harían con un niño en un lugar como este. Cohen está en la mitad de la ciudad de Splystown. Probablemente pensaba que poner a un niño en la prisión sería una arte alta. Lo más rápido que la encontremos, lo mejor. Yo no sé qué quieren hacer realmente con Sally. ¿Eh? ¿Se acuerda de una niña por ahí? A ver, madre mía. A ver, a ver. ¿Era Sally, tío? ¿Era Sally? Sí, claro, no sé. ¿Qué estás haciendo? Este es el esquema de la ventilación. Este es el esquema de la ventilación. Este es el esquema de la ventilación. Hay que buscar más ventilación como este. En electrónicos, la bistro, la llorería... Joder, no hay sitio. O sea, hay que buscar los seis respiraderos de esos seis lugares. Y ahora cinco. Ah, vale. Vale, ese es el esquema de la ventilación. A ver. A ver. A ver. Cerrar todos los respiraderos. Vale. Muy bien. Pues vamos a hacer eso. Primero vamos a explorar. Todo, todo, todo. Vamos a ver esto. ¡Eta! ¡Qué susto! Ah, una ganzúa. Perfecto. No puedo probar nada más, ¿no? Ah, oh. Monción. Moneditas. Vale. He visto también que había algo por aquí. Ahí. Ahí delante. Vale. Bueno, hombre. ¿Qué haces ahí? Aquí no hay cositas. Aquí no hay nada más. Y... Ah, vale. Pues ya está. Ábreme ahí. No problema. Muy bien, Eli. Sigamos. ¡Uf! ¡Oh, Mickey! ¡Justo quiere darles un pequeño pulgón! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! No quieres desprender a tu viejo padre. ¡Ja, ja, ja! ¡No me voy a ver! ¡Pero, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! Este también es un cabrón de estos. ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo moverme! ¿Del golpe que me ha dado? ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Uf! ¡Me me caigo en todo, Elizabeth! Aquí está el respirador. Me ha parecido ver Ebe por aquí. ¡Ah, he soñado, he soñado! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Hola, amigo! Se queda una bala. ¡Un golpe! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, lo sabía, tío! Es que cuando te queda poco a vida no puedes moverte. Ahora sí que con una bala lo reviento Vamos, 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 vamos ¿Dónde estás, colega? Ah, mira, estaba esto Pero yo por aquí no puedo pasar ¿O se ha muerto ya? No, no, no Vamos a ver esto A ver Bert Unger El horno del futuro, vale, aplicación electrónica Que el horno del futuro, eh El chico cogió el maldito microondas anoche Y empezó a probarlo con todo Manzana, nubes de azúcar, cuchara Se lo pasó bomba Hasta que el pequinete de mi mujer Se cruzó por medio Hostia, he equivocado Se cruzó por medio Y por algún motivo la parienta la ha tomado conmigo Bueno, he guardado bajo llave Ese maldito trasto No debo olvidar el código Es 3958 Perfecto 3958 3958 Vale, antes de seguir Ah, míralo ¡Voy, cuento! ¡Salud, cabrón! ¡Oh, oh, oh, oh! Pero si es que no puedo moverme con la salud así ¿Estaba ahí haciéndose el... el... el loco? ¿Cómo mato ya a este cabrón? Mira con la escapeta Estaba haciéndose el maldito loco Míralo Mira Mira ¿Voy a este rollo? ¿Para nada? ¡Hil cabrón! Mira lo que feo es ¡Wow, chaval! Vale, tengo que pasar por ahí A ver Y... Un momento Aquí vamos cogiendo lo que tenemos que coger También no veo nada más Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Habíamos venido aquí, ¿no? ¡Uh, uh, uh! Esto me recuerda Había hecho aquí en Fini Cuando estás en la parte que salen En los... Los que a la trompeta aquellos Joder, tienes la misma escena, ¿eh? Espérate, espérate, espérate Esto no lo puedo congelar De casualidad o algo Es que no tengo IP No lleve por ningún lado Me cago en la mano Ah, bueno Voy a comprar él en este Bueno ¿Ves? Ya Munición, munición Joder, había, había ahí Ah, no, no, no Que tengo caballo Ah, qué bueno Joder, que vaya golpe me dio Joder Oh, tenía ganzúas y todo El colega Perfecto Tengo un nuevo El caballo salvaje Joder, qué bueno Vale, en fin de invernal Ahora sí Que ya nos vemos Joder O sea, había EVE aquí Y todo Vale Vale Ahora sí Vámonos para arriba La tío ha chicharrado La muñeca, tío Abrir exclusión Vamos allá, Eddy A ver cómo ando de munición A ver Voy a poner A mi trayecta Que tengo que llevar Vamos a ver la situación Bien Oh, mira La escondida Están ahí A ver si hay peña ahí Oh, Dios Hola Buah, vale Es que petazo Que petazo Uy, uy, uy No la voy a ir No la voy a ir Ahí está eso Vale, vale Vamos a ir por partes A no liar la parda Buah, es que hay un montón de sitios Vale Vale, vale, vale Ahí hay una Un respiradero Uff Tres ganzúas Espérate Porque solo tengo tres ganzúas EVE Vamos a cerrar Este respiradero Bien Ya queda menos Pues sí Vale, otro Eh, allí Shuchong Ah, el pavo este Ya me acuerdo Sí De evoluciones Observación número 17 En relación a fenómenos desconocidos Los fenómenos se presentan como extraño brillo A través del que se observa ¿Qué? Hombres con sombreros extraños Mujeres con grandes vestidos Edificios que flotan Solo fenómenos Ventana a otro espacio Otro tiempo Que decía Einstein La única razón de que haya tiempo Es que todo no puede ocurrir a la vez Vale Me parece un poco a Colombia, ¿no? Con el tema de que las cosas floten y todo eso Vale Está eso de ahí Vale, está A ver Unición Vale, está La tienda esta Que habrá que entrar Aquí no hay nada Se supone que saldremos por esa puerta Para ir por allí Hay gente ahí dentro Vale, pues vamos a ir primero aquí Se puede registrar nada de por aquí No Se precisa una ganzúa Los primeros vamos aquí Si de casualidad hay otra ganzúa dentro Y me gustaron más distinta ¿Qué? ¿No? ¿No? Yo me intenté tan difícil Para reducir Para entrar en esta ropa A ver Y me he tan preocupado Pucha, tío Qué careta tenía Me sobraré de preguntar Dios que no me... y el evento sorpresa de hacer daño de fuego de hielo o eléctrico hostia qué bueno no nos vamos a comparación no me lo voy a equipar me ha hecho gracias amigo ahí tenemos otro vale edit crenshaw soy de febrero de 52 novias ¿por qué no podrá quedarse leyendo tranquilamente en un rincón como yo de niña? es muy imprudente no se le ha ocurrido ni por un momento que podría pasar con nosotros de tener un accidente el doctor huerce me ha recetado un plásmido una ayudita para mamá para mantenerme atenta tenía mis reticencias pero como baja pero como bajé la guardia en un momento ese chico podría matarse él solito vale parece que no hay nada más ¿no? ni hay... de estos respiradores aquí hay que ver a alguien ahí fuera o algo a mí no me entienden ¿no? ah sí ¿coño? c***a gangsta esta eh eh eh! hay otro pavo de esos mi c***a tu verga tú espérate 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 Adiós, adiós, sí, muy bueno. Buah, chaval, vale, perfecto, pues sigamos por aquí, y abajo hay peña, y aquí también, para mujer. Uy, 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 uy... ¡Wow! Algo se está liando a él. ¡Qué guapo! ¡Poder, la que se ha liado aquí! ¡En un momento! Vale. Vale. Vamos a ver aquí. Perfecto. A ver, vamos a esperar un poquito más. O lo dejaremos aquí, ya creo. Vale, sí, lo voy a dejar aquí. Así alargamos un poquito más la serie, ya que esto seguro que será muy corto. No sé lo que le puede quedar, pero bueno. Así que dejamos este gameplay. Pase medio del episodio 5. Así que nada, si os está gustando el DLC, pues Nike favoritos. A mí me está encantando volver a explorar Rapture, como ya lo he dicho. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio con más Panteón Marino. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!